Dice, hola Jordi, buen día, soy Nancy de Puebla, ¿qué tengo que hacer para tener un viaje astral? Claro, en realidad puedes conseguirlo en pocos días. Les voy a dar tres pasos generales que les daría un periodo de tres semanas, que ahora que sigan. El primero, recordar los sueños, porque nada te sirve hacer un viaje astral si luego no te acuerdas. Entonces, simplemente agarrarías una libreta y todos los días, al despertar, buscarías recordarlo, recordarlo todo lo que puedas, sin moverte, y lo apuntas en tu libreta. De esta manera te hace cierta práctica en ir recordando. La segunda semana es buscar un sueño lúcido, que es un paso intermedio, digamos. En ese simplemente puedes hacerte la idea de hacer el sueño lúcido. Bueno, hay como ciertas prácticas para hacerlo. Y en esa segunda semana. Y la tercera semana ya al viaje astral. Hay técnicas donde podemos pasar directamente al viaje astral, pero sí recomendaría hacer al menos lo recordar los sueños. ¿Cómo hacemos un viaje astral? Existen varias técnicas, les voy a dar la más fácil, que yo creo que cualquier persona en menos de una semana podría tener su primer desprendimiento. Y que nadie te diga, que nadie te lo cuente. Que nadie te lo cuente, claro. Claro, o sea, no me creas, tú experimentalo. Entonces, es una técnica indirecta. Aquí la dificultad es de que cuando te despiertas, o sea, todas las noches nos despertamos dos o tres veces, ¿no? Ahorita ha pasado, Jordi, que es un periodo de seis, siete horas. Te despiertas y a veces puedes ir al baño, simplemente te mueves, te acomoda la almohada y sigues dormiendo. Yo, para tomar agua, para mover al perrito. Así es. Entonces, en ese momento, cuando tú eres consciente de que te estás despertando, no moverte, ese es el primer paso, no moverte. Lo segundo, vas a buscar entrar en ese lugar, digamos, del astral. Una técnica es buscar mirarte al espejo. Tienes un espejo en tu cuarto o en tu baño. Imaginas que vas al espejo. Y entonces, ahí ocurre que o te levantas físicamente, entonces no salió, hay que volver a intentarlo, o te levantas energéticamente. Y ya, pues, ahí ves tu cuerpo. Otro es cuando te estás dando cuenta que te estás despertando sin moverte. Imaginas que haces un giro. Bueno, no lo imaginas, lo haces. Un giro a la izquierda, un giro a la derecha, o imaginas la sensación de levitar. Y entonces, con eso, es muy fácil hacerlo. Te digo, ahí la dificultad es no moverte después de saber que estás despierto. De mis primeros viajes astrales que yo hice conscientemente, porque de niño hice unos pocos, pero de forma así, como a cualquier persona que le pasa, fue con esa técnica. Recuerdo, lo logré el segundo día. Estaba ahí, me desperté, y entonces dije, vamos a probarla. Me hice hacia adelante. Entonces, yo me salgo de la cama. Yo pensé que iba a despertar a mi pareja. Y dije, ya le moví todas las cobijas, ¿no? Y cuando volteó, no, pues, mi pareja estaba ahí dormida, y yo estaba ahí dormida. Yala. Entonces, estoy aquí. Entonces, empecé a ver todo. Es muy parecido a lo que ves en el mundo físico, aunque hay otros colores, otras cosas. Y luego ya de ahí, pues, hice algunas cosas más. Pero lo que quiero decir es que es así de sencillo. La técnica indirecta es muy fácil, porque estás dormido y simplemente cuando te despiertas, no te mueves, y en cuanto te das cuenta de eso, buscas girar a la izquierda, girar a la derecha, girar hacia adelante. Y entonces, si ya ves ahí tu cuerpo que está acostado, pues, entonces ya buscas levantarte, tratas de agarrar objetos que estén a tu lado para desprenderte. Y es así de sencillo. Con eso ya pueden tener su primera experiencia. Aquí.